que viven acá en Guatemala por su fecha de independencia. Iniciamos, por supuesto, con la información de primera mano. Pilar, Vicky, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarle una mañana más. Bienvenidos, estamos iniciando la jornada con pie derecho y ya todo el equipo reunido. Qué gusto saludar también a mi querida Vicky Castillo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi Pilar Núñez y con pie derecho. Así estamos empezando. Por supuesto que nosotros muy contentos de brindarle toda la información que nos envía imágenes de Siquinalá. Así amanece mi bella Guatemala. Y desde Siquinalá, con toda esa vegetación, mire, dígame si no, se ve espectacular todo ese paisaje. Y, por supuesto, nosotros disfrutando de esos momentos. Y realmente vale la pena también reconocer que cada lugarcito de nuestro país tiene su particular belleza. Y en poca distancia, en pocos kilómetros, podemos encontrar un paisaje totalmente distinto uno del otro. Así es mi bella Guatemala. Y estas imágenes se las agradecemos a Juan Ramos que ha captado desde el aire ese momento para poder compartirlo con todos los televidentes, con todos los buenos guatemaltecos que aman a su país. Estas son las imágenes entonces de Siquinalá. Pero vamos a dar otro recorrido. ¿Qué les parece si nos vamos a otro sector para ver cómo amanece Jalapa? Así. Le decía, el clima, también, pues, obviamente, la vegetación es distinta, el paisaje es distinto. Y, por supuesto, que aquí decimos Jalapa. Y adivinen a quién le late el corazón a mil por hora, a mi queridísimo Axel Cardona con todos sus paisanos. Un abrazo a todos los jalapanecos. De verdad, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticiete. Un amanecer espectacular en donde ya se ven los destellos de los primeros rayos del sol cuando fue captada esta fotografía. Y, por supuesto, esas siluetas, realmente lindo, lindo, lindo paisaje. Y ahora nos vamos a trasladar a otro sector del país para que usted también conozca cómo amanece Livingston y Zabal. Mire qué belleza. Díganme a usted, si no se le antoja estar en ese lugar, estar disfrutando del Caribe, disfrutando de la gastronomía, delicioso. Miren, yo solo menciono estos sectores y se me antoja un buen tapado. De verdad que sí, hay que ir a comerse un buen tapado. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, aproveche y disfrute también de las buenas cosas que tiene nuestro país. Mire qué lindo, qué lindo paisaje, una estampa espectacular con este lago maravilloso que tenemos en nuestro país. Y de ahí, desde Livingston, nos envían estas imágenes. Así amanece mi bella Guatemala, si usted también tiene fotografías o videos, qué mejor que videos, unos 20 segunditos de video que nos mande donde usted se encuentra en cualquier lugar del país, compártalo porque nuestros amigos televidentes de verdad que se lo disfrutan, sobre todo todas aquellas personas que viven fuera de las fronteras de Guatemala y que están conectados por medio de Chapin TV, por medio del 429 de DirecTV y que pueden observar también estos lugares espectaculares que tiene nuestro bello. ¡Vive ya! Estos amaneceres son parte de nuestra Guatemala que compartimos a través de Noticiete y que seguramente varios paisanos, varios con nacionales que viven en la Unión Americana, que a través de DirecTV viven la señal de Noticiete, estarán ellos también muy contentos de ver el paisaje que dejaron en un momento hace algunos 5, 10 años, 15, 20 años y si son vecinos de Villanueva, pues muy contentos de ver este amanecer, por lo menos en la televisión. Y ahora vemos otro en Chichicastenango con esa catedral impresionante, linda, Joel Ramírez nos la comparte. Acá está Chichicastenango, historia definitivamente, leyendas, tradiciones, costumbres de este departamento que hoy, con ese azul y blanco, el cielo enmarca la catedral y desde luego la fe de toda esta comunidad. Saludos, hasta Chichicastenango. Y este fue un momento en donde muchos guatemaltecos indicaron sentir nostalgia. He sido una mujer de participación, me gusta participar en todo lo que es con respecto a Guatemala, porque yo amo a mi país. Entonces, pues dije yo, bueno, me levanté temprano y dije, me voy a ir al palacio, aunque sea sola. Como doña Jovita, varias personas decidieron llegar a la plaza central en la zona 1 capitalina a recordar los festejos de independencia. Esta mujer, a pesar de tener 77 años, aseguró que al despertar, el 15 de septiembre la motivó a salir con una bandera de nuestro país. Pero, y pues siguiendo a celebrar, aunque sea yo como adulto mayor, voy a representar al adulto mayor aquí en el Parque Central. Me ha gustado participar en todas las actividades que sean con respecto a mi país, ya que amo a mi país, y estamos celebrando el Bicentenario, pues tal vez no hay mucha gente, pero aquí estamos presentes, porque la verdad que esto no lo vamos a celebrar ya nosotros como adultos mayores. En tanto, otras personas resaltaron la nostalgia de no volver a ver los característicos desfiles, correr la torcha y encender el fuego pátrico. Estamos tristes, ya van dos años de que no hay desfile. Póngale que, por ejemplo, aquí era el punto de reunión de todos nosotros, ¿verdad? O sea, nuestra familia ahora, pues ya no salimos. Aquí ando con mi hija, caminando, porque estamos recordando el 15 de septiembre, las bandas, los colegios, y salimos a recordar un poco estas fiestas patrias importantes para nosotros. Sí, es un poquito extraño vivir la situación en la que estamos, ¿verdad?, porque estamos acostumbrados a salir, a desfilar, a marchar, pero pues también esperamos que esto pase pronto para poder volver a desfilar, a marchar y a demostrar nuestro amor por Guatemala. La verdad que ahora está muy triste a comparación de otros años, porque la verdad es que se extraña lo que son las antorchas, lo que a veces los actos cívicos que hacen por aquí, todo, la verdad que está más triste, ¿verdad?, a comparación de otros años, pues de plano, no nos queda de otra, sino que ahí nos da acostumbrado, primeramente Dios, a ver qué pasa más adelante, ¿verdad? Durante los últimos días, miles de guatemaltecos participaron en la celebración del 15 de septiembre por medio de las vías virtuales para prevenir contagios de COVID-19. Bueno, y por cierto, ayer el presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó en la riada de la bandera. Allí aprovechó la ocasión para hablar sobre la importancia del bicentenario y la particularidad de la celebración que hemos tenido en esta oportunidad. También hizo un llamado a los guatemaltecos a que puedan vacunarse, porque muchos no lo están haciendo. Bueno, yo creo que para todos nos dimos cuenta de haber bajado la bandera más grande que hay en Centroamérica desde el punto más alto de esta fuerza de tierra. Ha sido un acto realmente muy bonito. Histórico, porque no se hacía desde hace mucho tiempo fuera de la Plaza Central. Pero creo que hemos puesto ya una nueva historia de dónde subir y bajar la barrandera el 14 y el 15 de septiembre. Más ahora en tiempos de pandemia, donde no hay desfiles. Este es el lugar ideal para hacerlo. Y como hoy cerramos las actividades, hoy, pero inicia el año del bicentenario. Porque ahora vamos a celebrar durante todo este año el año del bicentenario. Para lo cual vamos a abrir escuelas, parques, museos y una serie de obras que van a ser dedicadas al tema del bicentenario. Y para mí va a ser un orgullo estar trabajando al frente del país en conmemorar este bicentenario que debe ser tomado en cuenta no como el recuerdo de lo que pasó, sino como la imagen de lo que queremos ver hacia el futuro, la Guatemala del futuro. Este bicentenario debe ser un parteaguas y reitero el llamado que hice ayer en el Congreso de la República, en el Palacio Nacional, a que los guatemaltecos nos unamos. De todas las clases sociales, indígenas, ladinos, todo el mundo tenemos que unirnos en una sola causa y la causa es la construcción de esa Guatemala diferente que todos soñamos, que todos queremos, pero que no hemos tenido el valor de construir. Esta semana, antes de que finalice esta semana, muy probablemente, habremos llegado a los 6 millones de dosis de vacunas, de 21 millones que tenemos que poner. Tenemos capacidad para poner 150 mil vacunas diarias, pero a duras penas hemos llegado a 98 mil, a 100 mil, y el promedio diario anda alrededor de los 80 mil. O sea, estamos a la mitad porque la gente no se está vacunando y necesitamos que la gente que se vacune. De 18 años para arriba, vacunas hay, tenemos suficientes vacunas para vacunarlos a todos y siguen entrando las vacunas. Ahorita entran 600 mil Sputniks de segunda dosis, vienen 300 mil más en camino de segunda dosis y de ahí se retoman las primeras dosis. Se cerró ya una compra por parte del Ministerio de Salud Pública de un millón de vacunas AstraZeneca que entrará en la primera semana de octubre y que nos hemos propuesto ponerlas en menos de 60 días. Queremos tardar los 45 días en ponerlas y nos vamos a dedicar a la parte comunitaria. Vamos a ir dejando porque ya la ciudad capital ya está bastante cubierta. De hecho, hemos visto cómo han bajado ya la cantidad, el flujo de personas hacia los centros de vacunación y ahora nos vamos a ir hacia los otros municipios del Departamento de Guatemala donde vamos a ir cerrando aquí en la capital y abriendo en el interior del Departamento de Guatemala para poder atacar el fondo del asunto en el departamento más complicado que tenemos de la pandemia que es el Departamento de Guatemala. Pero de igual manera haremos en eso. En nuestro segmento Mi Bella, Guatemala estamos dando un vistazo general a diferentes paisajes y lugares maravillosos de nuestro país. Muchas gracias a nuestros televidentes que nos han enviado estas imágenes. Por ejemplo, usted puede ver este video y corresponde a un sector conocido como El Colorado que queda en San José Pinula. Pero miren qué bonito estando tan cerca de toda la urbe. Usted puede observar cómo podemos ver ese paisaje maravilloso, sentir que estamos respirando aire puro. Qué maravilla, de verdad. Muchísimas gracias por enviarnos este video, estas imágenes, ese celaje espectacular que podemos observar en este amanecer de jueves 16 de septiembre. Así es que gracias a quienes nos están enviando ya con toda esa información, esos videos, esas imágenes preciosas de Mi Bella, Guatemala. Y ahora mire cómo amanece San Miguel Dueñas. Dígame si no es una estampa. Esta fotografía está como para enmarcarla. Realmente lindísimo cómo puede observar ese celaje en donde los colores se van fundiendo y hay un degradé completo con un azul profundo, pero luego vemos esos destellos dorados y rosados con el color lila. Miren, de verdad, qué lindo. Es un verdadero espectáculo ver al cielo, abrir los ojos, mirar al cielo y totalmente gratis. Señoras y señores, disfrutemos de esos celajes maravillosos que tenemos en Mi Bella, Guatemala. Así es que muchas gracias a Kevin Otzim de San Miguel Dueñas que muy amablemente nos ha enviado esta fotografía. Gracias a Kevin Otzim. Pero tenemos otras imágenes y queremos compartir con ustedes este celaje, este amanecer lindísimo que pudo ser captado desde Alta Vista. Esto está en zona 1 del municipio de Misco. Pero miren qué lindo porque el lugar en donde logró captar esta imagen se nota que está en una parte bastante alta donde puede ver que cubre el valle de la capital toda esa nubosidad. Ese climita realmente lindísimo. Un lugar muy lindo donde usted pudo haber captado. Así es que gracias por enviarnos esta fotografía, estas imágenes lindísimas. Y de hecho nos están mandando otra fotografía. Pero miren, este sector es conocido como el Estorcito Alegre. Esto queda en Izabal, en el Estor Izabal. Y miren qué belleza del lugar. Juan Carlos Tuch nos está trasladando esta serie de fotografías para que miremos cómo amanece este sector del Estor Izabal. Este lugar conocido como el Estorcito Alegre. Realmente lindísimo. Realmente muchas gracias por enviarnos estas imágenes porque así disfrutamos de toda esa maravilla que pertenece a mi bella Guatemala. De mi bella Guatemala. Y miren nada más, gracias a Milcar Sholl por estas imágenes tan hermosas. Estas son desde Flores Petén. Este video hermoso. Miren nada más cómo se conjugan esos colores tan hermosos, ese cielo despejado. Miren nada más, definitivamente una imagen que se transmite a través de video que definitivamente nos da mucha nostalgia, nos encanta. y sabe que es lo mejor que no solo lo estamos viendo los guatemaltecos que estamos acá en nuestro hermoso país sino también aquellos chapines que están fuera de las fronteras y que pueden entonces disfrutar de estas bellas imágenes. Gracias a quien nos envía este video a través del 5534 861 por estas imágenes desde Flores Petén. Y ahora sí vamos con la imagen de Amilcar Scholl quien pues nos envía desde Senaú Alta Verapaz San Miguel Boca nos dice Moca aquí está entonces esta imagen hermosa en donde usted puede observar definitivamente cómo es que está pues el panorama desde este lugar maravilloso y es que Alta Verapaz definitivamente nos llena de sus colores fantásticos así entonces usted ha podido observar cada una de las imágenes que nos han enviado a través del 5534 861 y si usted pues nos quiere compartir más imágenes hermosas de nuestra bella Guatemala recuerde que lo puede hacer a través del 5534 861 esta mañana vamos ahora con más información para usted en Totonicapán hubo actos conmemorativos por el Bicentenario de Guatemala cuyo escenario fue el monumento de Atanasio Tzul en esta ocasión se rindió un homenaje a todas las víctimas mortales derivados de lo que se está viviendo por la pandemia la celebración del 15 de septiembre e izada de la bandera de Guatemala en Totonicapán fue diferente a otros años el acto se hizo en memoria de las 298 víctimas que han fallecido por COVID-19 en este municipio acto que estuvo a cargo del equipo de respuesta inmediata que realiza las inhumaciones un homenaje a las 298 víctimas que han fallecido a causa de esta pandemia a causa del COVID-19 creemos nosotros que son 298 familias las que se han embutado durante el inicio de esta pandemia en la cual se ha trabajado arduamente 298 inhumaciones que tienen anécdotas historias diferentes pero sin embargo que se han hecho con todo el corazón con todo con toda la abnegación posible hacia esas familias que están pasando por momentos difíciles creemos nosotros de que ser el último canal para que la familia vea la inhumación de sus familiares que vemos de que es muy duro pero sin embargo hacemos todo lo posible para enmendar ese dolor las banderas de Guatemala y Totonicapán ondean y quedaron a media hasta conmemorando esta fecha histórica un reporte de Leopoldo Vaz desde Totonicapán desde hace décadas la Plaza de la Constitución pues ha sido un punto modular para festejar la independencia claro en este año 2021 no se escucharon bandas no se vieron desfiles no habrían actividades conmemorativas a la independencia por la pandemia de no existir pandemia el estruendo de tambores y fanfarias estremecería al país completo bandas escolares estarían desplazándose por calles y avenidas que tras el paso de coloridas caravanas portando antorchas con la llama de la libertad pero nadie imaginó que una pandemia mundial acallaría tal festejo la fiesta por el bicentenario de emancipación política de Guatemala dista mucho de aquello que conocí aún así en medio de la quietud hay ciudadanos en quienes perdura el civismo gracias a Dios por tenernos aquí en el parque central verdad ya que estamos celebrando no solo de Guatemala sino de toda Centroamérica verdad y tenemos bueno muy buenas cosas nuestras costumbres nuestros paisajes nuestros pueblos nuestras nuestros ríos nuestros lagos nuestros volcanes entonces como no nos vamos a sentir los retornados menores precisamente que ya superan los 100 mil en 11 meses según la UNICEF vamos directamente con Rosemary Ávila que nos tiene mayor ampliación a esto así es compañeros buenos días y es que la situación de la niñez migrante es preocupante porque durante los últimos 11 meses han sido detectados al menos 100 mil niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos de esta cantidad muchos son retornados a Guatemala y otros son tomados por el sistema de protección en Estados Unidos para ser acogidos por familias de aquel país hay que tomar en cuenta que radican muchas causas en torno a este tipo de situación precisamente porque migran los niños y las niñas guatemaltecas y es por eso que nosotros hablamos con integrantes de UNICEF específicamente con el representante de esta institución en Guatemala Carlos Carrera quien nos da a conocer más detalles acerca de las últimas estadísticas y el monitoreo que ellos han realizado entonces lo que vemos es que es un número muy grande de niños niñas acompañados y no acompañados que están siendo detectados en la frontera sur de Estados Unidos de hecho en los últimos digamos 11 meses más de 100 mil niños guatemaltecos han sido detectados en la frontera sur de Estados Unidos unos 44 mil niños no acompañados y 57 mil unidades familiarias con al menos un niño bueno en el caso de por qué migran los niños por qué migran estas familias cuáles son las causas que han detectado ustedes bueno mira sabemos que la migración es un fenómeno natural del ser humano desde que somos seres humanos hemos estado migrando por todo el lobo terráqueo ahora bien esta migración masiva tan intensa si es algo realmente llamativo y vemos que está ligado básicamente en nuestro caso vemos que está ligado a la falta de oportunidades las familias que realmente no tienen no encuentran oportunidades laborales o oportunidades también muchas veces los adolescentes los jóvenes oportunidades de formación oportunidades de educación oportunidades de crecimiento entonces las buscan allá donde creen que la van a encontrar entonces creemos que es muy importante que la gente migre cuando quiera pero que no migren no se sientan forzados a migrar por falta de oportunidades y de esta forma Carlos Carrera de UNICEF también dio a conocer que durante el año 2020 fueron al menos 4.500 menores de edad los retornados desde México y Estados Unidos hacia Guatemala así que es parte del informe que tengo si hablamos del tema migratorio sin embargo vamos a estar ampliando más detalles con imágenes de mi compañero Pedro Calel soy Rosemary Ávila y regreso a estudios muy bien gracias Rosemary Ávila más de 10.000 menores en 11 meses esto preocupa definitivamente ya que la situación en la frontera sur de Estados Unidos se intensifica aún más en las últimas 24 horas hablamos más de 5.000 personas que se han prácticamente agrupado en este puente que conecta Estados Unidos con México y podría ser uno de los lugares que más adelante pues colapse prácticamente de la cantidad de inmigrantes retornados la cantidad de inmigrantes de Venezuela Haití Salvador con la noticia pero por sobre todo comprometidos con usted como pasó el 15 de septiembre festejó de alguna manera este bicentenario creo que lo que tenemos que hacer es generar identidad para que de verdad nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos y engrandecer nosotros mismos con nuestro trabajo y con nuestra actitud a nuestra gran patria guatemala estamos acá consultándole al experto acompáñeme por favor vamos con las preguntas 55 34 80 61 buenos días Lick Talamonti fíjense que yo estoy llevando una audiencia este 1 de octubre será la definida me imagino definitiva pero desde hace un año me quitaron a mis 4 hijos pero siempre me los negaron quisiera saber si mi hija grande al decidir quedarse con la abuela paterna se irá con mis otros 3 hijos a la casa de la abuela paterna ella tiene la custodia temporal de mi bebé de 4 años y le da licor quisiera saber si puedo ganar la custodia de mis hijos manipulan a mis hijos para que no pidan ni venirse conmigo el padre de mis hijos le dieron prisión de 4 años ganaré la custodia de mis hijos bueno esto va a depender ¿no? porque aquí estamos enfrentándonos a un juicio de custodia que precisamente lo que va a necesitar el juez es todo aquello que ustedes ya pudieron haber presentado y eso depende de usted y su abogado es decir si hicieron las declaraciones juradas correspondientes para hacer ver la versión suya el cuidado que les puede dar a sus hijos lo buena persona y buena madre que puede ser para presentar alguna situación también no basta con que diga que ella es alcohólica esto hay que probarlo y para probarlo pues se necesitan varias situaciones no sé si pidieron algún tipo de examen hacia esta hija suya mayor y algunas otras cosas dependiendo entonces de lo que hayan argumentado sus abogados dependiendo de lo que hayan argumentado en el memorial y dependiendo de lo que ustedes me refiero a su hija mayor y usted hayan dicho ante el juez entonces se va a tener la resolución para esa audiencia del 1 de octubre esperemos por el bien de sus hijos que se tome la decisión correcta y si la decisión correcta es que estén con usted como normalmente corresponde a que estén con la madre entonces pues eso esperemos que así sea verdad pero les repito dependerá de lo que hayan hecho en las actuaciones procesales 55348061 vamos tengo crédito atrasado me levantaron demanda puedo llegar a negociación con ellos es de 50 mil puedo darles 30 mil y que me dejen el resto a cuotas aún no termino el contrato pero ellos dicen que queda por terminado la última cuota la di en mayo bueno por supuesto que aquí hay una situación importante es decir fuera de que hay una deuda usted reconoce que esa deuda existe pero también tiene toda la voluntad de pagar esa deuda y tiene también algo muy poderoso el deseo fehaciente y ferviente de poder hacerlo como a través de un primer enganche que es bastante alto de 30 mil que sales para la deuda de 50 mil yo creo que lo que tiene que llegar a hacer es con la entidad bancaria me imagino que será esta deuda cualquiera de las que sean llegar y decirles miren yo por supuesto quiero renegociar esa deuda con ustedes están estos 50 mil tengo tanto en este caso los 30 mil si me hacen un descuento entonces lo puedo pagar de una vez esa cantidad y de pronto generalmente lo que pueden hacer estas entidades bancarias o casas de cobranza de verdad es poder hacerle una rebaja yo lo que le sugiero si está en sus manos es que para esa negociación pueda tener el acompañamiento de un profesional del derecho si el acompañamiento de un abogado de manera que entonces también si van a firmar un documento para que usted se comprometa a pagar el resto de la deuda pues se tenga la certeza y la seguridad de que no vaya a ser algo que venga con los clásicos situaciones de contratos leoninos donde los intereses nunca se terminan de pagar y el capital pues nunca avanza entonces por supuesto que usted tiene ahí muy buenos argumentos teniendo ese dinero y esa buena voluntad de pagar 55348061 vamos a la siguiente pregunta buenos días señor Taramonti tengo 7 años de ya no ver al papá de mi hijo y quisiera saber cómo poder quitarle el apellido de él se podrá en RENAP mi hijo tiene 8 años pero quisiera saber cómo poder ponerle nada más mis apellidos muchas gracias por sus respuestas bendiciones no por supuesto que se puede el famoso cambio de nombre que no es solo de nombre también es de apellido esto es un trámite notarial se tiene que hacer precisamente obviamente ante el registro nacional de las personas tiene que apoyarle un abogado en su función de notario y entonces ya se le pone el en este caso se hace la sustitución del apellido que usted le quiere quitar que es el paterno por los apellidos suyos muy probablemente por la edad de su niño que ya tiene 8 años y como ya ha tenido documentos de orden legal así como situaciones que lo acreditan que ya estudió años en el colegio y que tenían el otro nombre el otro apellido entonces haya que hacer eventualmente después una identificación de personas también ante el RENAP pero de que se puede se puede así que usted lo que tiene que buscar es la asesoría porque para este trámite repito es un trámite notarial necesita sí o sí el acompañamiento de un profesional del derecho 5534 8061 buenos días licenciado si me hicieron una acusación falsa hace tres años en febrero de este año en el juzgado la jueza suspendió del caso por falta de pruebas pero la parte acusadora refutó la designación o la decisión y hasta ahora no he tenido audiencia no hice nada de lo que me acusan cuánto tiempo cree que lleve este proceso pues no tengo trabajo por mis papeles bueno esta es una situación terrible obviamente porque cada vez que hay una situación de orden jurídico legal hay algunos burós que se dedican a tener la información de cada persona por cierto esto es ilegal ahí ya le voy a decir otra situación ahora cuánto tiempo se vaya a tardar el tema de la audiencia eso no se lo puedo contestar yo pero si puedo decirle que puede ser usted mismo o usted acompañado de su abogado o simplemente su abogado quienes se apersonen ahí al al tribunal de o al al juzgado correspondiente para que puedan hablar con el secretario o la secretaria de ese juzgado o de ese tribunal a efecto de que pueda establecerse cuál va a ser la próxima fecha de esa audiencia en el interin por el tema del trabajo usted tiene rápidamente que hacer otra cosa va a ir a la procuraduría de los derechos humanos va a interponer su denuncia de que por esta información que aparece de usted en estos buros de información ilegal que le repito existen no le están dando trabajo más o menos en el espacio de unos tres o cuatro meses la procuraduría de derechos humanos lo que va a hacer es a través de una acción legal venir y pedir que toda la información suya donde dice que estuvo en tal proceso que estuvo acusado de tal y tal situación desaparezca de esos buros entonces simple y sencillamente esa información va a ser borrada hágalo rápido hágalo pronto para que también usted pueda encontrar ese trabajo que desea ¿por qué la PDH? porque el derecho a esa intimidad en todo sentido aún en los datos personales en lo que ha pasado con cada uno es un derecho humano por eso es en la PDH que se hace este trámite 5534 8061 hola buen día licenciado disculpe una pregunta si una persona está casada no convienes el cónyuge tiene derecho a la propiedad que me dejó mis padres tiene derecho al esposo y qué debo hacer si él me quiere quitar mi herencia y me amenaza de meterme presa si le dejo mi herencia a mi hija qué debo hacer a dónde debo acudir para que no le quite nada a mi hija vamos a ver vamos a tener calma en esta pregunta ¿por qué? porque primero es su herencia a ver antes de hablar de esto le voy a decir lo siguiente lo primero que uno tiene que ver en este sentido es cuál fue el régimen económico en el que se casaron una separación absoluta de bienes una comunidad o mancomunidad de bienes pero ojo aquí esto no aplica y le voy a explicar por qué no aplica las herencias y las donaciones entre vivos no son parte del patrimonio conyugal tampoco pueden ser expropiadas pueden ser quitadas por deudas de tarjetas de crédito por deudas de bancos ni mucho menos porque se lo estén reclamando otra persona en este caso su cónyuge o su excónyuge así que por el hecho de ser una herencia como tal no tiene que preocuparse por ello lo que tiene usted que hacer es informarse y hoy aquí a través de consultándole al experto de Noticiete se ha enterado que por eso una de las mejores formas cuando usted quiere dejarle por ejemplo algo a sus hijos para que no venga alguien más algún aprovechado sea quien sea y se lo trate de quitar a través de un embargo a través de una separación a través de una separación de un patrimonio familiar o conyugal es entréguéselo sí pero no a través de una simple compraventa o algo así sino que entréguéselo a través de una donación entre vivos en donde inclusive se pueden hacer uso de algunas figuras como el usufructo vitalicio para que eso simple y sencillamente no pueda ser quitado por nadie en este caso su pena que se le quite porque no se lo van a poder quitar es una herencia es suya y usted se la podrá dejar a quien quiera en este caso a su hija 5534-8061 buen día le saluda Antonio García mi pregunta es mi madre compró a una financiera de Guatemala una propiedad en Los Ángeles California por su edad no le otorgaban el 100% del crédito le pidieron un fiador y ella puso a mi hermana que reside en Los Ángeles y ya que ella mi madre está por terminar de pagar dicha propiedad se encuentra que está en nombre de mi hermana y ella no pagó nada que puedo hacer mi madre en este caso gracias desde ya por su atención al caso y su consejo bueno aquí yo creo que lo importante todavía no ha pasado nada es decir todavía esto no se ha terminado de pagar en teoría esto tiene una garantía hipotecaria que es que si no se termina de pagar este bien va a ser siempre de la financiera pero aquí hay que ver que es lo que pasó porque para que la financiera haya puesto esto haya colocado en la propiedad como nombre a su hermana tuvieron que haber firmado los documentos de esa manera de lo contrario esto no puede ser entonces lo primero que habría que establecer es ir a la financiera ver o pedir nuevamente ese documento ese contrato que se firmó y establecer las causas de por qué si era algo distinto lo que se había firmado y la orden era que la casa que esta propiedad saliera a nombre de su señora madre porque esta nombre de otra persona afortunadamente todavía se está a tiempo de poder cambiar eso así que la pregunta que hicieron en esta mañana es muy importante pero eso lo pueden arreglar en este instante con la dueña porque recuérdense que todavía es dueña de este bien inmueble porque tiene una garantía que es la garantía prendaria si no se termina de pagar este bien que es la financiera que se los vendió ahora también hay que establecer otra cuestión si al final de cuentas simple y sencillamente en la emoción del momento ustedes no lograron leer bien todo el contrato que viene bien grande y con unas letras bien pequeñas y entonces en el contrato decía que iba a salir a nombre de su hermana pero si esto no es así están a tiempo de cambiarlo ¿por qué? simple y sencillamente porque demuestra quién es la persona que ha pagado que es su señora madre si esto no pasa entonces sí ya va a haber que buscar tienen que buscar un abogado allá precisamente ah bueno no porque es una financiera guatemalteca a un abogado aquí en Guatemala para que empiece un proceso en contra de esta entidad financiera que usted menciona ya que ahí hay algún tipo de fraude alguna otra situación anómala pero primero vayan y platiquen y mejor si van acompañados también de su abogado de confianza ¿verdad? una visita de acompañamiento 55348061 buenos días Lick ¿cuánto tiempo dura un juicio de filiación? ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? pues no es difícil ¿verdad? hay que establecer bien las pruebas hay que empezarlo y cuando se manda la prueba madre la prueba reina en este caso que es precisamente el ácido dexos y ribonucleico la prueba de ADN entonces ahí ya se establece la resolución del juez si hay filiación no hay filiación entonces ¿cuánto se tarda esto? en un tiempo normal debería de tardarse entre 12 y 14 meses en tiempo pandémico puede ser que se tarde más y sobre todo recuérdese algo a partir del mes de noviembre noviembre diciembre y enero los juzgados trabajan a medio vapor ¿por qué? porque entran la mitad de ellos a vacaciones entonces ahí también se puede perder tiempo pero el tiempo promedio si usted quiere pues pongámosle año y medio más de eso ya es demasiado tiempo así que ahí lo tiene y es un trámite bastante fácil 5534 8061 muy buenos días licenciado mi pregunta es tengo una niña y con mi expareja fijamos una pensión en el juzgado recuérdese que nosotros proyectamos las preguntas tal y como usted las escribe y hace poco me salió lo de un año pero le dieron un plazo de una semana para darlo y si no lo daba se giraría la orden de captura pero el problema es que ya va más de cinco meses y ni me ha pagado ni lo detienen en el juzgado entonces siempre que voy me dicen que tengo que esperar que me llamen a juicio y no siento con el dinero suficiente para ir con un licenciado de afuera ¿qué puedo hacer? gracias bueno wow qué caso más terrible lo que entiendo es de que el padre tiene una pensión de alimentos no ha pagado por X cantidad de meses usted hizo lo correcto se apersonó al juzgado le hizo ver esta situación el juez lo emplazó entonces aquí hay un desacato el desacato de la desobediencia una orden judicial una semana dice ya pasaron cinco meses lo que tiene usted que hacer es simple y sencillamente nuevamente hacerle ver al juzgador esta situación y él va a hacer una cuestión va a girar la orden de aprehensión y aquí ya no le van a exigir el pago aquí se va a ir a la cárcel entonces ya será el abogado de este hombre de esta persona que pueda establecer en el juzgado mire para poder sacarlo de ahí aquí está el dinero completo de lo que haya que pagar y entonces probablemente pueda salir eso ya es problema de él lo que a usted le interesa es que entonces haya un castigo ya que no quiso pagar y que hay una irresponsabilidad grande bastante de él pero por sobre todo hay un incumplimiento que nosotros en derecho llamamos desacato a una orden de juez el problema es que usted dice no tengo dinero para pagar abogado está bien entonces por favor diríjase al bufete popular para que puedan hacerle el memorial que usted va a llevar hacia el juzgado y que el juzgador pueda emitir ya de una sola vez la orden de aprehensión recuerde llevar una información básica fundamental el lugar de residencia de esta persona y el lugar de trabajo para que pueda ser aprendido es decir capturado en cualquiera de los dos 55 34 80 61 pues bueno estas han sido las preguntas de esta mañana vamos a la próxima semana el próximo día martes a seguir acá consultándole al experto hay muchas preguntas que han llegado y dentro de esas que han llegado tenemos algunas que tienen que ver con el tema de las pensiones así que vamos a hablar bastante de ello o un poco de ello vamos a documentar bien algunas situaciones para que ojalá pues podamos proyectar alguna de esas preguntas y que usted quede bien pero si no se puede también proyectar esas preguntas porque esto juega mucho el azar usted por su preferencia invitándolo a continuar con nosotros en nuestras tres emisiones 5 45 de la mañana 13 horas y también 10 de la noche muchísimas gracias por habernos acompañado así es y bueno en relación a la independencia le vamos a dejar a usted la siguiente nota ya que un escultor decidió elaborar un quetzal gigante en zacatepeque este actualmente se encuentra exhibido en la antigua guatemala que lo disfrute el talento no se quedó atrás este bicentenario de independencia porque durante un promedio de seis meses un artista con apoyo de pobladores del municipio de San Juan el Obispo elaboraron un quetzal gigante la escultura fue realizada con metal sin embargo llevó un proceso de diseño previo el procedimiento inicia con un boceto de hecho ese trabajo si fue muy anterior tenemos más o menos seis meses de estar con este proyecto madurándolo por medio de bocetos por medio de dibujos y estudios anatómicos del ave verdad es importante destacar que es nuestra ave nacional eso todos lo sabemos pero también que es un ícono que en este bicentenario que estamos celebrando va a ser precisamente eso el ícono de la libertad que nosotros hemos podido heredar durante el procedimiento fue fundamental el trabajo de otras personas debido a que el municipio es caracterizado por el talento en el trabajo de herrería para mí era digamos darle también oportunidad y su lugar a la forja antigüeña de hecho la escultura está elaborada con hierro y lámina todo es forjado y creo que vale la pena destacar que en la antigua Guatemala acá en San Juan del Ovisco hay muchos talleres de forja aquí aquí estamos desempeñando este hermoso trabajo la escultura y su posición tiene un mensaje fundamental para la sociedad guatemalteca acerca de la libertad que heredamos hace 200 años en el año del bicentenario creo que es importantísimo porque no todos los años se cumplen 200 y esto creo que va a trascender espero que a las personas que visiten el espacio en donde va a ser ubicado puedan sentir esa libertad que quiero que transmita la escultura la mirada del ave es precisamente para que nosotros nos recordemos que somos un país libre y que tengamos libertad también en el espíritu a partir del 14 de septiembre este quetzal gigante se encuentra exhibido en la primera fase de la recuperación del antiguo palacio arzobispal en antiguo guatemala que da paso